Venía frío y llegaste tú Pusiste un abrigo sobre mí Dijiste que me voy a enfermar Y en el balcón Una pareja no No sé a dónde ver Mi corazón se aceleró Una sonrisa intentó vivir Hoy solo estoy, muy solo estoy Es la oportunidad El sol brillando está Pero aún mi moño azul No puedo desatar Sueña, ríe y de pronto La brisa del mar comienza a cambiar Esta no es una razón de amor Pero ahora A casa quiero ir La brisa del mar 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 La brisa del mar